Hola a todos y bienvenidos a... ¿Dónde está mi tab? Bueno, pues vamos a hablar de sexual. Vale, tenemos otras preguntas, pero yo... Me he traído conmigo. Orientación sexual. ¿Cuál es tu orientación sexual? Heterosexual. Heterosexual. Vale, heterosexual. Heterosexual. Soy heterosexual. Heterosexual. ¿La última vez que tuviste sexo? Último zapato. O sea, hace una semana, más o menos. Más o menos una semana. Ah, uff. Ni me acuerdo. Vale. Es broma. Vale, vale. Bueno, hace unos meses. Ayer. O la noche. Hace dos o tres meses, ya ni me acuerdo. No te acuerdas. Vale, vale, unos meses. Estamos a miércoles. ¿Cuál es? Jueves, jueves y domingo. El sitio más raro donde has hecho el amor. ¿Qué? ¿Qué fachiro que es ese negro? Una universidad. ¿Dentro? No, no. Afuera. Bueno, afuera. Sí, afuera de... Afuera. Es de diversidad de afuera. Miren cómo le brillan los ojitos. Es muy fachiro. Bueno, afuera. Sí, afuera de... ¿No? Afuera. Es de diversidad de afuera. Pero estaba en la noche. Durante la noche. Vale, vale. Vale. Es que no es raro en un bosque, pero no es raro. En un bosque, sí. Bueno. Es... Al igual en unos lavabos prefabricados en un concierto o en una megafiesta de esas. Un lavabo... Sí, lo puedo considerar, sí. Vale. O en un autobús. Bueno, también. Ah, un autobús. En una iglesia. Yo creo que la iglesia, sí. ¿En serio? La iglesia, sí. Hostia, vale. No eres religioso, ¿no? Entonces, ¿supongo? No, me crié como católico, pero no creo en Dios. ¿En el bosque? Hostia, es que soy bastante de aquí te pillo, aquí te mato. O sea que... Pero en algún sitio me digas, es que aquel día lo hice en el bosque, yo qué sé, o en el avión. No lo sé. Lo he hecho en bosque, probadores... ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? En una alfombra de un sitio un poco raro... ¿Puedo saber el sitio? No. Vale. No sé. En algún portal... Vale, vale. Tienes repertorio. ¿En qué momento del día te gusta más? Pa' gearte. En la noche, antes de ir a dormir. Es perfecto. No, es muy tierno. Al igual, es que a todas, pero bueno, recién levantado. Sí, claro, yo creo que estaba... ¿Recién levantado ahí con el alientillo a...? Sí, levantado, sí. Recién le ha gustado. Vale. Para empezar bien el día, con energía. Por la mañana. Por la mañana. ¿Te sientes con más energía? Hombre, te despiertas. Y con una sonrisa. Por la mañana. Por la mañana siempre. Sí. Bueno, normalmente es por la noche, porque me levanto y me voy a trabajar, pero me gusta más por la mañana. Vale, vale. ¿Te has grabado teniendo sexo? ¿Grabado? No. ¿Te gustaría? ¿Y luego verlo? No, no particularmente. No lo habías volteado. Sí, no me importa. No te importa. Sí, me da igual. Vale. No, sí, sí. ¿Te has grabado alguna vez? No. ¿Tenido sexo? ¿Lo harías? No. Eh, sí. ¡Ese hizo todo! ¿Y te gusta? Bueno, ni mucho ni... Es curioso, si más no. Ves cosas que en el momento no eres capaz de... ¿Lo volverías a hacer entonces? Sí, claro. Sirve. Sirve para ver en qué momento haces o no haces o la pareja está o no está. Te das cuenta de cómo funciona realmente, ¿no? A veces con la pasión no es consciente de lo que estás bien bien haciendo. Nunca. ¿Nunca? ¿Lo harías? Eh, no. ¿No te mola la idea? El sonido quizás. ¿El sonido solo? El vídeo no. Vale. ¿Así para ver en qué fallas o en qué momento? No, eso se habla. Eso se habla. Eso se habla. Lo banco, lo banco fuerte este chabón. Siempre. No. ¿Lo harías? Sí. Sí. Luego no sé si lo miraría porque me daría un poquito de vergüenza, pero sí. Bueno, a ver... Uy, por aquí flos creo, por aquí... ¿Lo banco al grandote o no? Sí, por qué no, sí. ASMR... Del uno al diez haciendo sexo oral. Del uno al diez. O sea, por ejemplo, el uno sería muy poco y el diez sería buenísimo. Ok. Si no lo sé, ¿ocho? Uno muy mal, diez. Genial. Eh, diez. Un diez. Vale, vale, vale. Eso se tenía que preguntar a mi pareja. Autocrítica, autocrítica. Un mon ocho. Vale, luego le preguntas... Yo creo, yo creo, no, al final yo creo que es pensar más o pensar en la otra persona más que pensar en ti, en si vas o no vas tierno, ¿no? Intentar sentir lo que ella quiere y hablar, ¿no? Si ella está dispuesta a hablar, pues mucho mejor la vas a entender. Lo banco, lo banco, lo banco. Sí, claro. Che, estaría bueno ir por la calle y preguntarle estas cosas a la gente, ¿o no? ¿Ocho? Un ocho te pones. Sí. Vale. Siete, ocho... Vale. Siete, ocho. Sí, no me voy a poner un diez porque no me gusta... Alardear, ¿no? No, alardear tampoco porque supongo que siempre hay alguien que lo hace mejor que tú, ¿no? Eso... Sí, sí, sí. Aparte también depende mucho de cómo te guste a ti, no a todo el mundo le gusta igual. Exacto. Bien. ¿Dónde te guste? ¿Te gustaría que se te corran encima? ¿Que me corran qué? Que se te corran encima, que lleguen encima de ti. Que lleguen al orgasmo encima de ti. Ok, es bueno que mi familia no habrá estado. Es bueno que mi familia no hable español. Sí, es bien. Bueno, claro, claro. Sí, durante el acto es bien. Vale. ¿Y a ti te gusta hacerlo encima de otra persona? Sí, sí no es un problema. Y si la chica me gusta, sí, sí me gusta. Pero todo el tiempo yo pregunto antes. Sí, no. Vale. No. ¿Cómo lo banco? Sí que todo está mancando ese negro duro. ¿Te gusta que se te corran encima? Bueno, a ver, claro. Cuando se ve esto, sí, claro. ¿Y te gusta hacerlo a ti? Sí. Bueno, ni mucho ni poco. ¿Te da igual? Sí. Hay momentos que sí, hay momentos que no. Yo creo que no siempre es lo mismo. Sería muy aburrido. Ah, sí. Sí, vale. ¿En concreto en alguna parte te gusta más? No, no. No tienes tengo. ¿No tienes preferencias? No. ¿Te da igual? Exacto. Mientras haya alegría y orgasmo, sí. Encima. Lo banco fuerte a ese y los pelos, boludo. Lo banco mal a Nickelback. ¿En cualquier sitio del cuerpo? No mucho. ¿No mucho? No. ¿Prefieres que no? No, prefiero que no. Vale. ¿Y tú correrte encima de alguien? No, tampoco. Vale, vale, vale. Me parece un poco asqueroso. ¿Te gusta que te ahoguen mientras tienes relaciones sexuales? ¿Ahoguen? ¿Qué significa ahoguen? Ahoguen. Que te... Dejen sin respirar. Sí. No. ¿Y te gusta hacerlo a ti? No, yo no lo he hecho. Pero hoy he entendido que a alguien chica le gusta, pero no, yo no lo he hecho. ¿Mientras tienes relaciones sexuales? No. ¿Y te gusta ahogar? No. ¿Vale? Bueno, me ahoguen del todo, ¿no? Si no, no estaríamos hablando. Pero bueno, un poquito, que te apreten un poco, o un cachetillo o algo. Sí. ¿Te gusta hacerlo a ti? Pero también depende, ¿no? Siempre. Ya, sí, claro. No encuentro que siempre sea el momento de que te ahoguen. Pero me refiero que no te niegas a que... No, no, no. Vale, ¿y te gusta hacerlo a ti? ¿O te da igual? Sí, pero muy flojo. Solo como marcar o igual que el cachetillo, ¿no? Y si te lo pido, no sé. Firmamente. Tiene alto tacto ese para no quedar como un Nazi. No, como algo... Se recuida, se recuida. ¿Sabes? 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 A veces lo rebanco. No te mola. ¿Y te gusta ahogar? Tampoco. A mí tampoco me gustan esas cosas. Pero que me ahoguen, no. Bueno, que no te dejen... O sea, que te cojan del cuello solamente, ¿no? Sí. Vale, vale. Y del pelo. Pero que no... Muy fuerte, ¿no? Si me ahogas, te doy. Vale. Vale, vale, vale. Tengo un problema. ¿Y tú? La rubia de al lado estuvo todo el día riéndose. Es la típica mía que no habla, pero... No, igual, pero... Llegar a ahogar, no. O sea, sin apretar, sí. Y la última. Imagínate que tienes que elegir a una persona para que te vea teniendo relaciones sexuales. ¿A quién elegirías? De todo el mundo que yo conozco. Sí. O que no conozcas y prefieres que sea alguien que no conoces. No lo habías pensado nunca. No, no, sí, sí. Hay cole... No, no hay colegas, pero hay chicas. Hay chicas que yo conozco. Un amigo, un familiar. Familia. Yo conozco un chico que sería... ¿O qué? No, no que le gustaría, pero que sería OK con hacerlo. Sí tendría que hacerlo si yo preguntaría a él. ¿Y tú te sentirías cómodo que él te estuviera viendo? No. No, perdón, no tengo... Sí, no tienes elección. Sí, no tengo elección. Vale. ¿Cómo lo banco? Es una pregunta difícil. A mi madre. No, no, la cara de la... La cara de la vieja. Es una pregunta difícil. A mi madre. A tu madre. Es potente. Buah, qué chungo. ¿Cómo que a la madre? Tiene que ser alguien que conozca, ¿no? Bueno, sí, ya depende de él. Claro, si no, pues mira ese que pasa por allí. Le preguntamos a ver. ¿Prefieres un desconocido o un conocido? Porque tenemos una entrevista anterior que ha dicho que es su madre. O sea, ojo. No, yo había pensado en mi mejor amigo o mi hermana. Mi madre no, ni de coña. Ni de coña. O sea, que decidir a mi coña. Ni de coña. Si me tienen que ver a mí, al final me va a dar lo mismo. Te da igual. Al igual la persona con la que esté, pues no le da lo mismo que sea este o el otro. Bueno, yo creo que mi madre no sería tampoco lo más adecuado. Igual sí que por ella, pues mejor un desconocido porque luego te lo encuentras. Claro, no tienes que mirar a la cara. Si quieres hacer un trío con una persona que no sea del ambiente. Yo qué sé. Alguien que me molara, supongo. Alguien que te molara que te viese. O que te molara en sí. O que me molara en sí. El boyerismo no lo llevo muy bien, pero bueno, nunca se sabe. ¿Qué sería? ¿Otra chica? Otra chica, siempre. ¿Desconocida o una amistad, un familiar? Una conocida, más que un familiar, sí. ¿Desconocida o con potencial atractivo? Ese chabón, hasta ahora el que mejor responde. Claramente una que te gusta y que te atrae y que no ha llegado, que te vea cogiendo, así sabe que sos un picante. Onda, lo banco fuerte a Nickelback. Hasta ahora creo que está superando al negro un Nickelbackardo. Alguien tienes que escoger. Prefiero que sea un desconocido que no alguien que conozco. Ni de coña, tío. Pero que no... Que prefieres que no. No, que no te vean. Miren, tío. Vale, vale. Vale, pues ya está. Eso es todo. Ahí está la de atrás. Que si quieren venir a vernos, estamos aquí en la Rambla de Girona. En una tienda de maquillaje. Vale. Somos dependientas. Vale. Esto está grabando, me parece. ¿Ah? Espera. Si coges el sincero. ¿Pasta? No, que sí. Sí. León. ¿Sabes lo que es el scripting? No, que sí. 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 Gracias por ver el video.